Hoy te vi pasar y me enamoré De esa cara, de ese cuerpo De aquella mujer Hoy mi corazón se ha emocionado Latía como nunca Me sentí desesperado Hoy late fuerte el corazón Por ti No hago más que pasar las horas Soñándote Hoy late fuerte el corazón Y así Quiero estar en toda la vida Amándote de noche y día Amándote De noche y día Hoy late fuerte el corazón Por ti No hago más que pasar las horas Soñándote Hoy late fuerte el corazón Y así Quiero estar en toda la vida Amándote de noche y día Amándote de noche y día Amándote de noche y día Música 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 También saludamos a mi amigo Richard San Juan Y nos vamos hasta San Bartolo Saludamos a mi amigo Eder Santos Y el compa Lalo Solís Y pura banda dinastía Música Música Y nos vamos hasta Pocotillo Ahí para el compita Eder Guzmancito ¡Puera compita! Música Compa Yori Mendoza Música Saludos para el trío Condesa Imperial Música 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 Música